Ladies and gentlemen, tonight is special, but I'm only Harry Ball, me and myself Let's go, let's go, party, fiesta tonight, we all got a green light, don't stop, get yourself on the flow You wanna party, come with us, wanna have a good time, we got it, you wanna be the best, rock with it, don't stop, keep calm Dices tienes que partir Harry, bienvenido a la ciudad de Puebla Muchísimas gracias, estoy contento de estar aquí otra vez ¿Ha pasado ya algún tiempo en que no visitas la ciudad de Puebla? ¿Qué te ha dejado el país? Porque has estado recorriendo el país, ¿qué te ha dejado? No, pues muchas cosas increíbles, la verdad que creo que la parte más bonita es conocer al Harry Army en general Esa gente que te apoya, esa gente que cree en tu música Creo que todo ese tipo de cosas, pues las agradeces muchísimo, ¿no? Y bueno, ha habido una respuesta increíble en todas las ciudades y esperemos que pueda seguir así Perfecto, continúas con los éxitos Ya sacaste cuatro sencillos, has sacado Ahorita ya viene el quinto, que se llama Tu ¿Qué nos puedes contar de tu sencillo Tu? Bueno, pues este sencillo es una canción totalmente diferente a lo que hemos venido manejando Es una canción con ritmos latinos, es una canción muy fresca, muy bailable Y pues esperemos que a la gente le pueda gustar Están preparando también una sorpresa para el lanzamiento ¿Puedes adelantar cuál, eh? Sorpresa para el lanzamiento, híjole, ¿será el video? Sí, 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 el video, bueno Este video que se grabó en la playa, se grabó en Guadalajara, también en unas partes Creo que es muy padre, ¿no? Empezar a experimentar diferentes cosas que no hayas hecho antes Porque tampoco me había tocado hacer un video fuera de Guadalajara, que es mi ciudad natal Entonces, la verdad es que estoy muy emocionado porque la gente lo pueda ver Lo pueda disfrutar tanto como yo y pues esperemos que haya buenos comentarios De acuerdo, sabemos que tu video está grabado junto con una modelo internacional de Argentina ¿Cómo fue la experiencia de haber ya participado, pues ya a ese nivel? Porque ya es otro nivel muy diferente Claro, claro, no, la verdad es que fue increíble Macarena, pues es una chava que realmente es muy profesional Ya tiene mucha experiencia en esto Súper guapa, súper linda, todo Y pues bueno, la verdad es que yo fascinado, ¿no? ¿Te gustó trabajo usted en el video? Nada de eso, nada de eso Obviamente, bueno, ¿qué podremos ver en el video? ¿Nos puedes adelantar algo? Bueno, pues van a poder ver paisajes muy padres Van a poder ver una química interesante entre Macarena y yo Porque más que nada queremos hacer un video que la gente se pueda identificar con él Entonces, son cositas que la gente suele hacer cuando va a la playa con su pareja, ¿no? Caminar por la playa, ver el atardecer juntos De repente una cargadita, diferentes cosas Y pues bueno, esperemos que, como te menciono, la gente se pueda identificar Y pues reciban bien este nuevo video Oye, ¿y algún desdenda que tus jaritas te vayan a poner celosas? Pues mira, no sé si celosas, pero bueno, les puedo adelantar que no hay beso Que creo que eso ya es un avance porque en el video pasado hubo beso Y sí hubo comentarios de celos, pero yo siempre se los dije, ¿no? Esa chava pues representaba todas las jaritas Realmente pues que son las únicas chavas en las que pienso todo el día De acuerdo Oye, final, casi para finalizar Ahorita ya tienes cinco sencillos Propiamente, disco, ¿qué esperamos de ti ahorita? Bueno, pues ahorita realmente queremos cerrar este año con este sencillo Queremos pues que la gente tenga a Jari presente, ¿no? En este fin de año Y por eso es que estamos sacando este nuevo sencillo Y bueno, pues el próximo año esperemos que puedan venir más sorpresas Nuevo disco Hay algunas cosas que estaremos anunciando Para que estén muy pendientes en mis redes sociales De acuerdo Hablas de un punto muy importante Cerrar el año ¿Cómo vas a cerrar el año? ¿Tienes presentaciones? ¿Vas a descansar un poquito? ¿Algunos proyectos fuera de la música? Bueno, fuera de la música ahorita realmente no Estoy muy concentrado en esto que es mi sueño Y pues la verdad es que me está yendo increíble Y bueno, pues muy agradecido Otra vez lo vuelvo a repetir con toda esa gente Que me está dando la oportunidad de entrar a sus casas Con lo más bonito que es la música, ¿no? Que hace que la gente se junte Que hace que los hogares estén en armonía, ¿no? Realmente la música puede ser capaz de cambiar tu estado de ánimo muy fácil De acuerdo ¿Nos puedes recordar tus redes sociales? Claro que sí, me pueden seguir a todas ellas como Jari Oficial J-A-R-Y Oficial Instagram, Twitter, Facebook, el canal de YouTube Todo, todo es Jari Oficial De acuerdo Jari, finalmente un saludo para Radio Teens Puebla Claro que sí, quiero mandar un saludote a todos mis amigos Y a todo el Jari Army que me esté viendo en Radio Teens Puebla Quiero mandarle un besote a las Jari Y decirles que nos vemos muy pronto Ya nada más para finalizar realmente En Monterrey tenemos a nuestra corresponsal María Paula Villegas Que la vez pasada por situaciones también de manejo de acreditaciones No pudo asistir al evento en Monterrey Me pidió encarecidamente que si podrías mandarle un saludo a María Paula Villegas María Paula Villegas, claro que sí, María Paula Villegas Te quiero mandar muchos besotes hasta Monterrey Espero conocerte muy pronto Qué lástima que no hayas podido asistir al evento Pero bueno, esperemos que muy pronto pueda regresar y estemos juntos Ok, un saludo para nuestra corresponsal Muchas gracias Jari, bienvenido a la Ciudad de Puebla Gracias, muchísimas gracias Dices tienes que buscar I'm here